¿Tú tienes que santiguar, eh? Tú estás ñeque. Tú tienes siempre a tu lado, mi hijo, un espíritu muy atrasado. Yo voy a hacerte un depojo, una limpia general, y te voy a librar de todo, de ñequimo, maldejo. Tú verás, tú verás cómo enseguida tu suerte va a cambiar. Los cristianos son muy malos. Hay mucha gente en diablate, en milla, en lo que tú tienes, y más que son todavía si te ven que tú estás sano y gozas felicidad. Mira, tú vas a buscarte una soja de bredolaga mora, una fraude azucena, de elba buena, y un piacitico de tarro, fíjate bien, un piacitico de tarro de una vaca colorá. Cuando tú tengas todo eso, va a buscarte una jiguera, y le pides a cualquier niño del barrio que te haga el favor de orinar. Entonces tú coges todo el piacetarro, la fraude azucena, la hierba buena, lo revuelves con la agüita y tú verás cosa buena. No, no, mi hijo, no. Esas cosas no son cosas para beber, son para hacerte un depojo, para librarte del bebé. Yo voy a decirte ahora mismo lo que tú tienes que hacer. Tú te quitas toda la ropa en donde nadie te ve. Te metes en una palangana, eso sí, con mucha fe. Te presina. En nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, agarra la jiguera por el canto y te va echando la obra arriba de la cabeza. Y mientras te estás chorreando, tú tienes que estar diciendo, Espíritus atrasados que me están atormentando, retírense de mi lado que me estoy purificando. Que tú verás, mi hijo, como tu suerte va a cambiar. Mira, nada más te cobro dos pesos. ¿Qué tú dices? ¿Que está caro? No, mi hijo, yo aquí tengo precios fijos para hacer la caridad. Gracias. 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 Gracias.